¡Hey! ¿Cómo están, Legión? ¿Eres Voldemort o eres Dumbledore? Esta es una guerra heavy. Me considero Dumbledore porque soy de buen corazón. Veo que hay muchos Potterheads dentro de la Legión P. Vamos a ver este quiz para ver si es cierto que sí soy Dumbledore porque soy buena persona. ¿Cuál es tu comida favorita? La carne, los pancakes, aceitunas o papas a la francesa. ¡Ah, caray! Yo creo que voy a escoger los pancakes porque se ven bien buenazos. ¡Escoge una de estas fotos! La ciudad, la palmera, el universo o la naturaleza. Ciudad, cool. ¡Escogí un animal, un elefante, un puffin, una tortuga o un bug! Yo voy por la tortuga porque es del mar y en el mar están los peces. ¡Escogí la casa de tus sueños! Esta está muy rosa, esta está muy lejos, esta está cool, esta está como... ¿Qué rayos? Voy a escoger esta porque para que esté lejos de la civilización y del COVID para pasar la cuarentena. Seguro que tiene alberca. Y finalmente, ¿real? En cuatro preguntas van a descubrir si no soy Voldemort. O sea, podría ser Voldemort y ya está destruyéndolos a todos. ¡Es buena que no! Y finalmente, escoge tu outfit favorito. Vestido, pantalón. Bueno, en estos momentos mi outfit favorito son shorts. Los shorts es lo más cómodo que pueda haber en el planeta para la cuarentena. Para no tener que salir de casa. La verdad es que no sé si se ha notado, pero me estoy reciclando la ropa porque decidí que no quiero que se gaste. Si estoy adentro de la casa, no estoy saliendo, no tiene sentido. Agarré una ropa y dije, ustedes van a hacer lo que yo uso en la cuarentena. Bueno, finalmente. ¿Qué voy a escoger aquí? ¿Jeans? Pues me gusta la ropa de aquí de la amiga. ¡Soy Voldemort! Dice, estás hambrienta de poder y venganza. ¡Claro! La nariz. Por la nariz me delate. Creo que va por ahí. Dice, has pasado por muchas cosas en tu vida real. Contesté que me gustaban los pancakes. Seguramente he atravesado por muchas cosas diversas en mi vida. Y bueno, tienes que probarle a la gente que lo que no te mata te hace más fuerte. Eres muy inteligente y ambiciosa. Me gusta. Me gusta ser inteligente y ambiciosa. ¿Qué? Estoy decepcionada de todo. Denme un momento para procesar que soy Voldemort. No lo puedo creer, me siento una traición hacia mí misma. A ver, bueno, vamos a ver. 35 experiencias de vida que toda lesbiana conoce muy bien. Aquí sí gano. Aquí sí. Por Dios, soy la patrona de este acuario que te vengo manejando llamado Legión Pez. Definitivamente has experimentado la gobiante desilusión que significa enamorarte de una chica hétero. Pues sí. Cuando tenía 13 años. Siempre la primera es hétero. La primera es correcto. Hice un video con ella. Sí. Al final ella terminó de novia con mi hermano. Rarísimo. En algún punto alguien te ha dicho, ¿eres lesbiana? Pero si eres tan bonita, también. Cada vez pasa menos. Porque la banda va captando, pero sí. Todavía. Si eres femenina, te dirán, wow, ni siquiera tienes corte de pelo de lesbiana. ¿Qué? No, no. No, no me han dicho eso. Corte de pelo de lesbiana. Es corte de pelo femenino y ya está. Conozco varias chicas heterosexuales que tienen el pelo cortito, cortito. Se les ve increíble. Para tener pelo corto hay que estar muy delgadita, me dijo mi madre. Por eso yo lo traigo larguísimo. Ah, es cierto. Si estás saliendo con una chica que también es femenina, tendrás que lidiar con todo ese concepto erróneo de la amiguita. Que, pues, más que eso de la amiguita, siempre a fuerzas quieren saber quién es la activa y quién la pasiva. Ya, me tienen aquí oficialmente. A veces sientes como si existieran muy pocas lesbianas. Al punto de que toda chica gay que te encuentras ya ha tenido algo con otra chica que conoces. Pues, tal vez sí pase, pero en Ciudad de México no me ha pasado, ¿eh? Bueno, la verdad es que yo soy una persona muy selectiva. No se pone de novia con la primera persona que se atraviese. Aunque parezca y aunque ustedes crean. O sea, no me molesta salir con personas en citas porque para eso son las citas. Para conocer a personas diferentes. En aquel entonces, cuando era soltera, no me importaba conocer chicas nuevas. O sea, si conoces a una persona, no te vas a casar con ella. Tranqui. Yo perreo. No. En realidad, en la vida he tenido tres novias. O sea, oficiales. Por lo mismo, como soy selectiva, por seguridad propia y sentimental. Porque uno tiene que cuidar su corazoncito. Pero he visto, sí, he conocido chicas. Como les digo, llegué a salir con varias chicas. Y las chicas eran como, ah, sí, sí, conozco a tal. Anduvo con tal y anduvo con tal. O sea, sí, es verdad. Es un círculo muy pequeño. Pero no tan pequeño. Afortunadamente, en Ciudad de México hay mucha gente. Hay mucha gente nueva. Afortunadamente, hay mucho flujo de personas. Y eso está padre, pero el problema es si vives en una ciudad pequeña. Ahí sí, yo creo que... Y en tu Tinder se agotaron las chicas nuevas. Pero eso creo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Cuando de plano estuviste toda la noche, llega un punto que se acaban las opciones. Es normal. Cualquiera le pasa. Vi a este meme y pensé, ¿qué personaje lésbico enclosetado eres tú? Oh, enclosetado. Oh, my God. Está, está la del recreo. Wow, Spinelli se llama, ¿no? Oh, my God. Esto también. Un clásico. ¿Drew Barrymore? ¿Por cuál? Oh, my God. Y Drew Barrymore. Mi gay dar... Yo justo le acabo de contar a la doctora. Drew Barrymore era mi crush cuando era niña. Estaba yo perdidamente enamorada. La investigué en internet. O sea, ya, ese nivel de obsesión. ¿Conoces la lucha que significa intentar coquetear con alguien que estás muy segura que es gay? No, en general, siempre tienes miedo si una persona es LGBT o no. A lo mejor solamente está haciendo buena onda esa persona. No se sabe. Esa es la guerra de los LGBT. Pero ya saben, tienen que aplicar la que no falla. Oye, ¿ubicas a Suri de Kifish? Y si me conoce, ya. O es una personita aliada o es una personita LGBT. Son las dos opciones. La otra opción es que vea el canal y diga, ah, me gusta. Yo también soy LGBT. Porque quieres que se note que estás ligando. No solo diciéndole cumplidos amigables. Exactamente. Tiene que darse cuenta que te gusta. Entonces te preguntas, ¿debería actuar más gay para que se sepa? A pesar de que sabes que eso es toda una estupidez. Ay, qué fuerte. Eso de actuar más gay. ¿Cómo es actuar más gay? Hablar de mujeres. Bueno, en mi caso, recuerdo que tengo una amiga que se enteró que yo era LGBT porque estábamos hablando de los Óscares. Nos pusieron una imagen, ¿no? De Kristen Stewart. Otra reina de las lesbianas, Kristen Stewart. Y ella hizo el comentario. Ay, ¿por qué se vistió así? Y yo le dije, cállate. Ella es perfecta. Y ahí se dio cuenta. Lo captó en el aire. Y fue muy gracioso. Entonces, sí, sí hay maneras de actuar más gay. También te has enfrentado al dilema de quiero parecerme a ella o quiero tener sexo con ella. ¡Wow! Es la lucha nuestra de cada día. De cada lesbiana, ¿no? Hay chicas que son tan perfectas que dices tú, wow. O sea, quiero ser ella. Es que siento que es el instinto femenino. No es cierto. No lo sé. Es parte de nuestro instinto compararnos y decir, oye, no manches. O sea, yo he visto chicas que digo, ¿por qué no tengo ese cuerpo? O sea, me siento indignada. Me siento indignada. Cuando no te ha bajado, pero recuerdas que eres lesbiana. Un clásico, un clásico. Al menos una chica te debe haber dicho que debe ser súper fácil tener algo con otras chicas. Oh, sí, claro. Todas las heterosexuales. Ay, lo bueno que tú eres lesbiana. Es más fácil. No, amigue. En general, las relaciones humanas son difíciles. En cualquier ámbito, ¿eh? Así es que todos podemos sentirnos tranquis. Fíjate, tengo un primo. Cuando yo no andaba con Pris, salía en más citas que él, ¿no? Y me decía, oye, tú sales... Pero igual, o sea, salía con gente, pero no me enganchaba con nadie. Porque en general es difícil. Ligar es complicado. Puede llegar a ser muy complicado. Algunos se nos facilita. Porque, mira, me pueden inventar que no sé besar. Pero no pueden inventar que no sé ligar. Babies. Aunque definitivamente tiene sus cosas positivas. Como poder duplicar el tamaño de tu closet cuando empiezas a salir con una chica de tu misma talla. Sí, porque los hoodies, Pris y yo nos los compartimos. No podemos compartir zapato porque calzamos distinto. Pero playeras o shortcitos. Eso sí. Tienes el doble de shorts y playeras. Tienes mucho que decir sobre la representación de las lesbianas en los medios. Mucho que decir. Mucho. Porque neta, se pasa. A veces o me la super sexualizan a la amiga lesbiana. O me la super masculinizan. O sea, no encuentran un punto medio. Las super estereotipan y cosas rarísimas. Ya saben cómo es Hollywood. Pero cuando hay una pareja lesbiana linda en televisión, te obsesionas al 100. Claro. ¿Saben? Uno se obsesiona porque uno quiere ver más de sí mismo en la televisión. Y claro que te avientas. El maratón de la Juliantina. El maratón de la Luimelia. Todas las muchachas del DL World. Bueno, al menos hasta que una de ellas muere. Pero afortunadamente ya les están dando un final feliz. Más feliz. Me agrada eso. Porque antes neta sí se manchaban. Se morían. La de The 100. Yo vi esa. Yo tuiteía con el hashtag. O sea, me sentí violentada. Así entre esa y la de los hombres de Paco. Ay no, qué horror. Hubo tres. Es que hubo tres muertes ese año, me acuerdo. La de los hombres de Paco. Peppa y Silvia. La mataron. La de The 100. La mataron. Y la de Tierra de Lobos. La mataron también. No, no. Qué indignación. Qué indignación. Lo que significa que en TV hay muchas muertes de personajes que nunca superadas. Sin incluir a Jenny. Ay sí, todos odiamos a Jenny Schecter. Todas odiábamos a Jenny Schecter. En serio, no hay nada peor que un tipo que te diga que él te puede volver hetero. Ay sí, eso también. Abundado. Ahorita ya casi no tanto. Pero al inicio sí. Abundaron chavos que me decían. Yo te ayudo, yo te convierto. Qué de mal gusto. Qué chiste de tan mal gusto. O esos tipos que cuando te ven por allí con tu novia te ofrecen sus servicios para hacer un trigo. Ah, también. Uy, también. El año pasado recién fuimos a Puerto Vallarta. Hermoso Puerto Vallarta, hermoso. Hay que volver, hay que volver. Que se arme. Y estaba Pris y yo, estábamos Pris y yo en la playa. Y se acercó un chico a decirnos. Les doy mi teléfono. Y Pris. Y yo. What? Les doy mi teléfono. ¿Qué? Y ella. No, gracias. Estamos bien. Y el vato. No, sí. Les doy mi teléfono. Y ella. No, gracias. Y ya se fue, ¿no? Y después nos quedamos pensando. Y le dije a Pris. O sea, sí le hubieras tomado el teléfono para publicarlo y quemarlo al vato por ofrecido. Pero se nos fue la onda. No sé. Porque fue shockeante. O sea, estábamos en la. Random. En la playa. Tomando el sol. Normal. Platicando. Y se acercó de la nada. En caso uno. En caso dos. En Cancún. En diciembre. Estábamos en el Cocomongo. Y se nos acercó un chavo de Canadá. A decirnos, ¿no? Ay, qué guapas las dos. Gracias. Ay, bailan muy bonito. Gracias. Oigan, y si la seguimos en mi hotel. Ahí. Ahí. Eso estuvo rarísimo. ¿Qué rayos? O sea, ¿qué? Claro, sí, obvio. Ajá. O sea. No. ¿Por? Rarísimo. Sí. Luego, cuando estamos haciendo stories o así. Este. Nunca falta el vato que se quiere meter. Ya. No, no. Tengo varios captados en video. Varios vatos ahí que se han querido meter. Aquí en Ciudad de México también. No. Tengo un montón de historias de chicos que han intentado. Hay mucho que contar en ese aspecto. Que luego se confunden cuando les dices que no. Es que no sé qué piensen. O sea. Dude, no te conozco. O sea. Dude, no sé quién eres. No tiene ningún sentido. La gente que cree que las relaciones entre lesbianas son solo sexo todo el tiempo. Cosa que no puedes estar más lejos de la verdad. ¿Qué? No, a ver. No se confundan. No, a ver. ¿Qué tipo de relación tienes? Tú. Ah, no es cierto. Es pues como cualquier relación. Como cualquier relación humana. O sea. Tienes tu momento de intimidad. Tienes tus momentos de. Ajá. Excepto los primeros meses de la relación. Exacto. O sea. Como toda relación empieza intensamente. Luego se estabiliza. Y empiezas a amar con más. O sea. Se cambia el enamoramiento por el amor. ¿No? Entonces. Es igual. Cualquier relación es igual. También has tenido que esquivar preguntas incómodas. Como la logística. Ay. Si estas ya me tienen hasta aquí. Te sorprende lo difícil que es para las personas heterosexuales. Entender la mecánica que hay detrás del tijereteo. Pero el tijereteo no existe. Lamento informarles. A estas alturas no existe. También parece haber algún tipo de malentendido. Con aquello de que una de ustedes tiene que ser el macho de la relación. Sí. ¿Qué rayos? Y viceversa. Para los amigues. Gays también. ¿Quién es la mujer? Dude. Son dos vatos. Dude. Somos dos mujeres. Ver a otra lesbiana paseando abiertamente en público es tan emocionante. Sí. Es bonito. Es bonito ver. No eres la única pareja lesbica en el lugar. Cuando veo a un heterosexual en mi película lesbica. Sí. Casino. Si eres soltera, tus amistades siempre. Oh, sí. Esto también me pasó. Mis amigas. Como, oye, tengo una amiga lesbiana. Es como. Jesus Christ. Oh, seguro. Seguro. Ligan. Como, yo tengo un golden. Tú tienes un golden. Hay que cruzarlos. Van a salir un montón de goldencitos bonitos. Como, no, amiga. No. O sea, aquí no es nada más del veo lesbiana y quiero. No. O sea, es como todo. Tienes que ver la calidad de la persona. Si hay química. Es como cuando tú buscas novio, amiga. Es la misma cosa. Y si eres bisexual. Que no sea patán. Que no sea patana. Porque hay de todo. En la viña del señor hay de todo. Y uno tiene que cuidar su corazoncito. Eso es por default. Ese es gay, hetero, bisexual, pansexual, trans, lo que sea. Fíjate que la personita que estás ligando sea de buen corazón y no sé. Que te valore. Que te valore. Que para ti tú seas lo más importante. Que sientas que te valora. Que sientas que te aprecia. Que te da un lugar especial. Esas son estándares. ¿Te han acusado de intentar reclutar chicas hetero para tu equipo? No, eso sí no. No, no. De eso no me han acusado. La gente asume que algún tipo te debe haber lastimado. Sí. Mis papás me preguntaron. ¿Alguien te tocó? ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien hizo algo que no nos enteramos? Como no mamá, no pasó nada. ¿Cochaste con un hombre y no te gustó? No mamá, no pasó nada. Una vez mi papá me dijo. Que tú eres una chica tan inteligente. Obvio, por eso no te gustan los hombres y yo papá. O sea, es muy graciosa tu lógica. Pero estás asumiendo cosas muy horribles. Estás asumiendo que los hombres son tontos. Y estás asumiendo que las chicas heterosexuales son tontas también. O sea, todo mal con esa declaración. Pero entiendo que él se refería a como que buscaba yo una pareja que me retara a ser mejor persona. No sé qué pensaba, pero esa fue su lógica. La lógica de mi papá. Lo amo. O sea, él me acepta. No entiende al cine, pero me acepta. Te debe haber lastimado que odias a los hombres. Ajá, sí, exacto. También llegaron a pensar que a lo mejor yo odiaba a los hombres. Pero pues no hay forma, ¿no? Porque si odiara a los hombres, no tendría amigos hombres. Y aparte no puedo odiar a los hombres. Tengo dos hermanos. No hay manera. O sea, crecí entre hombres. Crecí mi papá y mis dos hermanos. Y la gente también asume que has visto todas las temporadas de The Edward y que amas a Tegan Ensara. Pues sí, ya he visto todas las temporadas de The Edward. Bueno, no soy tan fan de Tegan Ensara, pero me gustan sus rolillas. Hay rolas muy buenas. Lo cual probablemente sea cierto, pero ese no es el punto. Estás bastante acostumbrada a tener las uñas muy cortas. Sí, pero aunque ustedes no lo crean, no es por ser lesbiana. Yo me acostumbré a tener las uñas muy cortas desde niña. Cuando iba al conservatorio a tomar clases de violín. Aunque ustedes no lo crean, sé tocar violín, toco la guitarra, toqué en la iglesia el teclado muchas veces. Y tener las uñas largas para una persona que es músico es complicado. Es un desastre, sobre todo si te las pintas. Es un desastre. Dejas todo el instrumento batido y te lastimas las uñas. Y duele. Si estás tocando la guitarra y te enganchas una uña larga porque dijiste, ay, me las voy a... Duele hasta el alma. Por eso, si ves a tu amiga que tiene las uñas cortas, tal vez sea músico. Pregunta. ¿Siempre haces chistes sobre el estereotipo de la mudanza? No, al contrario. Yo estoy muy en contra de ese estereotipo. Porque eso de que la mujer sea intensa, ya me tienen aquí. O sea, hay hombres que también son intensos. Ya basta. Hay de todo en todas partes. Así es que hay que calmarse un montón. Pero no puedes negar que hay mucho desierto en él. Pues sí, pues las mujeres somos intensas. Y nos gusta llevar nuestras relaciones con intensidad. Pero pues yo ya tengo un año y cachito con la doctora. Y el anillo fue jugando. En fin, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo les resultó a ustedes su test de lesbianismo? Estuvo interesante. Porque el de Dumbledore, o sea, renuncio. Renuncio a... Soy Voldemort de ahora en adelante. Surí Voldemort. En fin, familia. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó y les hizo pasar un bonito momento. Denle manita. Si me apaguen a favoritos. Y compártanlo con sus amigas en sus redes sociales. Yo hasta aquí me despido. Síganme en mis redes. Soy Suri y los amo. No tengan miedo de ser ustedes. Lo importante es que seas tú. No permitas que nadie te diga lo contrario. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!